No hay barreras que me envíen a construir Eres un dolor que imaginamos Continúe, no te quieras como dormir Nunca podrás separarnos Dejemos que todo suene que envía Dejemos que todo suene que envía Dejemos que todo suene que doy la vida No hay barreras que ser tu amor Y te pido por favor Me confies en tus padres, soy yo Diré a quien vos se debe entre a ti Me comparte los tratados de los dos Si ellos no saben, tú serás feliz Que yo soy feliz, que un dinero me muero Y que te causaré dolor Me comparte los tratados de los dos Si ellos no saben, tú serás feliz Si yo soy feliz, que un dinero me muero Y que yo soy feliz A tuve, que un dinero me muero No hay miedo en los ojos que nos pueda separar No hay más que por ti yo no pueda dar nada No hay más que por ti, no hay que buscar Que está en tu vida sobre mi amor Que nos traje en el día No hay más que por ti yo no voy a vivir No hay que buscar en el cielo No hay que buscar en el cielo No hay más que por ti yo no voy a volver ¡Suscríbete!